Bajo un sol resplandeciente, que resalta la belleza de los imponentes campos agrícolas, inicia la mañana de personas visionarias y luchadoras, con productos de calidad insuperable, cultivados bajo un microclima de suelo fértil. Desde esta hermosa provincia, considerada como la mayor productora en la República de Panamá, llamada Chiriquí. Aquí se encuentra la principal entrada y salida hacia Centroamérica, próxima a la zona franca del Barú, un área caracterizada por el comercio, el turismo y los servicios logísticos industriales, que buscan el crecimiento del sector conocido anteriormente como la tierra del oro verde. Debida a su rica producción de banano, tras una reconversión, la exportación de aceite de palma ha pasado a convertirse en uno de sus principales fuertes, tras la implementación de nuevas tecnologías con FlexiTax, que ha permitido inversiones anuales por el orden de los 28 millones de dólares. Actualmente, los continentes con mayor demanda de este rubro son Europa, Asia y África. Pero eso no es todo. Nuevos rubros han innovado el área. Tal es el caso de peces de excelente calidad como la especie Amberjack, que recientemente estableció una planta de cultivo y exportación. A pocos minutos de la zona franca se ubica el distrito de Alange. Este sector, caracterizado por la producción de frutas, granos y azúcar, cuenta con el único y primer puerto seco del país, generando grandes beneficios y facilidades a la industria, que ha posicionado a Panamá como el hub logístico más avanzado de Latinoamérica. En este contexto, y bajo estrictas normas de control, los productores agrícolas también han logrado cautivar los paladares más exigentes en mercados de Canadá, Estados Unidos, y ahora se disponen a Europa, con el inigualable brics de frutas, como la papaya, que son colocadas en cajas, previo al traslado hacia los contenedores, permitiendo el realce de la provincia como uno de los principales exportadores de este rubro. Otro producto con gran potencial de exportación en Chiriquí es la piña. La filosofía de cultivo, cosecha y exportación de esta fruta se distingue porque en algunas fincas se aplica la política de Fair Trade, que promueve la relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. Ostentando el mejor clima del país, entre los 12 y 17 grados, se destaca la producción del café, reconocida por nacionales e internacionales, La subasta más reciente de este cotizado grano alcanzó el récord en subasta electrónica por el orden de los 1.300 dólares, complaciendo el gusto de los más importantes compradores del mundo, directamente desde las tierras altas de la provincia. Chiriquí es el hogar del mejor café de Panamá. Esto es solo una muestra de la diversidad de productos, la calidad y las oportunidades que hacen de Chiriquí un destino inigualable. Para la agroexportación, explore y déjese llevar por la calidad de nuestros productos de Chiriquí para el mundo.